Es un gozo, gusto y gozo. Exactamente, y eso es una experiencia, ¿no? Sí, sí, es una experiencia. De vida y que a veces nos llega a marcar, nos llega a representar algo que va más allá de lo emotivo, que va más allá de lo racional. Incluso tú decías, no, bueno, los pasos, se pierden las formas. Efectivamente, yo ya no sabía ni qué estaba bailando, yo sabía que estaba danzando y yo me iba por el toque. O sea, cómo bailaban mis demás compañeros, cómo danzaban, se me olvidó. Al principio sí me daba pena porque yo no sé danzar, yo danzaba muy poco, tenía mucha experiencia de danza. Y entonces pues dije, pero me invitaron y yo le entro. Pues trataba al inicio de seguir los pasos y como va, a ver, yo lo sigo. Pero ya llega un momento en que no te importa cómo esté danzando la gente, o sea, tú estás danzando y es lo que tú sientes. Entonces ya es el momento en que todos danzan lo que sienten. Sí, además también es importante tener en cuenta que en torno a, ya que cuando se enciende este fuego, se puede iniciar la danza, se puede iniciar la música, se puede iniciar la reflexión. También en el proceso, si el tiempo es favorable, contemplar las estrellas, contemplar el viento, el sentirlo. El suelo, la tierra. Exacto, y también el aroma, este humo. El aroma, el copal es algo que también te transporta ese olor tan característico de nuestra gente. Un olor muy tradicional que en cada danza, en cada lugar, en cada hogar, en Día de Muertos, o sea, es un olor que siempre tienes presente, ¿no? Ya el hecho de que tengas ese aroma, te transporta. Entonces imagínate en el momento de la danza y ese aroma y el fuego y todo lo que tú has mencionado también, ¿no? La tierra, el aire, las estrellas, o sea, es otro, otro, bien lo dijiste tú, ¿no? La experiencia, o sea, es difícil, uno la puede compartir, pero conceptualizarla y explicarla no es tan sencillo, hay que vivirla. Sí, sí, es algo importante que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Así tanto, este motivo, el tema del programa es el fuego nuevo, pero también es interesante que cada día, ¿no? Esa oportunidad también de transformar y de eliminar todo eso que nos mete pie, que nos causa problema, conflicto, ¿no? O sea, meterle ese atlachinolio, esa transformación para... Agua quemada, la voluntad. Exactamente, con la voluntad y con la acción, ¿no? Porque muchas veces, como decíamos, estamos en esa búsqueda, decíamos, pues igual, este, voy a estar más cerca, este, hacerla, o sea, si me conecto de esta forma, así es, en el sueño, así es, o estudiando, o danzando, lo importante es hacerlo y experimentar. Al mismo que te toquen bailas, es como tú lo dices, estudiando, trabajando, de alguna manera, ¿no? Pero siempre desarrollando, siempre evolucionando, no quedarte estacado. Sí, sí, pues eso es muy, este, interesante y pues es una invitación, ¿no? Porque justamente de los programas y todo lo que hemos estado tratando en este tema, pues es para que ustedes y nosotros lo experimentemos, ¿no? Hemos hablado del nagualismo, del calendario y yo creo que esta experiencia del Juego Nuevo también es muy representativa, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve estudiar el calendario? ¿Para qué sirve la arqueastronomía? Entonces, son, este, ¿para qué nos sirve este Fuego Nuevo? Entonces, este tipo de experiencias, imaginen qué sentido tiene alinear toda esta ciudad, este, o las pirámides en Chichen Itza, por ejemplo, para que en los solsticios, este, no sé quién, existan estos fenómenos para que descienda una serpiente. Imaginen todo lo que tengo que hacer para que descienda esa serpiente de luz. Y, o sea, ahí aplica el calendario, ahí aplica el arqueastronomía, toda la ciencia, la arquitectura, el nazar, todo confluyó en ese intento. El arte, la cultura, el arte, la astronomía, todo. Y el Fuego Nuevo representa lo mismo. Representa esa alineación con las Pleiades, con el Tianquis, esa alineación y esa integración que hay con esta manera o esta forma de vida que promueve la evolución. Y conectarse, alinearse, es una alineación que será que procura, ¿no? Tanto la alineación de nuestros centros energéticos, de nuestros supercuellos. Imagínense, ¿no? La dimensión de que estar en una fecha especial. Todos los días es esa oportunidad. En esta en especial del 19 al 20 de noviembre, es una oportunidad de alinear esos supercuellos con las Pleiades, con el Tianquis. Pero todos los días lo podemos hacer, alineando a nuestro sol, tanto a este que nos está calentando aquí, que ahorita está el otoño pegando fuerte. El sol central, ¿no? Exactamente, como este sol, ¿no? Que cada uno somos y identificar ese potencial, ¿no? Que tenemos como seres vivos, aun con todos nuestros defectos, con las virtudes que tengamos, todos tenemos ese potencial. Y en todos, en cada uno de nosotros, está viva esa llama, está vivo ese fuego nuevo para renovarnos y trascender. Que finalmente se trata de modificarnos como sociedad, armonizarnos, que también es otro de los objetivos, estar armonizados como sociedad. Hacerlo en medio individual, para que tenga así como un efecto de sinergia en la sociedad, armonizar. Sí, 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 exactamente, integrar. Claro, pues muchas gracias, Rosa, por su participación. Ahorita también va a estar aquí con nosotros Norma y B. Alvarado, igual si me gustas pasar para que nos... Gracias. Muchas gracias, Rosy. Hablando con... Sí, en este aspecto, usted tuvimos, este, gracias por su participación, Gilberto, Rosa, Blanca, Yona, todos aquí presentes. Este, con nosotros está Norma y B. Alvarado, que también es estudiante aquí en el Centro de Estudios de Acastronomía Calendérica Mesoamericana. Estamos comentando sobre el fuego nuevo. Ahorita ya, este, Gilberto, pues nos comentó acerca de su experiencia con la danza, este, y la música, este, también Blanca, este, referente también a su proceso de experimentación y de la danza también, este, y Rosa también con su perspectiva y comentarios también muy interesantes respecto al fuego. Este, te quería preguntar, el, ahora este 19, 20 de noviembre se va a realizar la ceremonia del fuego nuevo. Tú tuviste oportunidad de estar en una, esta, bueno, parte de estas, este, celebraciones. ¿Qué nos podrías comentar al respecto del fuego nuevo? De acuerdo a mis experiencias, bueno, para mí desde un principio, desde antes de, de retomar, porque realmente fue lo que hicimos, retomar la ceremonia del fuego nuevo. Este, este, para mí fue algo, pues la verdad demasiado transcendental, porque, digo, la, 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 la experiencia, la experiencia como tal, era renovar. O sea, yo lo veo desde también, desde el lado personal y desde el punto psicológico, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto personal, el renovar los votos, ¿no? El renovar quién soy. Como dices tú, el alineamiento que puede haber desde, desde el cosmos, ¿no? Hacia, hacia uno de lo que sería el macrocosmos y el microcosmos, alinearlos, ¿no? Pero sobre todo el retomar, el retomar esta parte de la cultura, bueno, que a mí se me hizo muy interesante, le digo, desde la parte psicológica, a mí se me hizo también muy especial. ¿Por qué? Porque no nada más es la parte astronómica y arqueoastronómica, sino también la parte individual. Bueno, el renovar lo que los ancestros, de lo que yo me acuerdo que se decía, era romper completamente con todos los esquemas y volver a retomar un esquema nuevo, ¿no? ¿Qué implica eso? Bueno, el que, el que tú, este, tú, este, cambies completamente, cambiar, por ejemplo, hasta las cuestiones religiosas, este, filosóficas, el estar con patrones, el estar con, como, estructuras mentales, romperlas, quitarlas, para renovar y poner otras nuevas. El quitar esos patrones negativos y limpiarlos con otros nuevos, ponerlos otros nuevos para, para seguir adelante, así como decía ahorita Rosita, ¿no? El, el estar en concordancia, estar en, en, digamos, en bienestar con los demás. Porque a lo mejor no se puede llegar al grado de, de la, felicidad o de la armonía completa, pero sí por lo menos estar en bienestar con las demás personas. Este, ¿qué más puedo decirte? El romper con todos esos esquemas ayuda a que, a que tú vayas evolucionando en una manera positiva y sobre todo los conceptos toltecas, que precisamente son el que uno esté en armonía con uno mismo para estar bien con los demás, yo creo que eso es algo, algo indispensable y primordial para lo que es la cuestión de, del retomar, el iniciar y el convivir en un fuego nuevo. Sí, bueno, de estos principios toltecas está el honrar lo divino, el respetarse igual a los unos a los otros, y también el otro que es el no perder el tiempo. Sí es. Entonces, yo creo que eso también, con esos tres puntos, pues son una buena guía, ¿no? Para conducirse a, 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 un vivir mejor. Entonces, eh, recordábamos que la, esta celebración, pues se hacía tanto anual, y la grande, desde cada 52 años. Eh, tuviste oportunidad en el año de 2007 de, este, recurrir, y bueno, de asistir a ese Wissach Tepetl. Si nos podías describir tu experiencia en esta montaña sagrada. Ay, pues, yo estaba muy conmovida ese día, porque primero, estuvimos, ahora sí que, este, fuimos de un lado para otro. Llegamos a una sede, luego nos dijeron que ya no, y luego, este, de ahí nos, pues decidimos irnos para, para el cerro, que sería ahora el cerro de la estrella. Este, este, fue la verdad, para mí muy conmovedor, porque, pues yo iba dirigiendo prácticamente la caravana. Y llegamos ahí, y la sorpresa fue que pudimos subir hasta, hasta la base piramidal, y este, y pues hacer ahí el fuego nuevo. O sea, ahí se hizo todo el, el rito para hacer la celebración. Estuvieron con nosotros los Krishnas, compartieron alimento, que la verdad no nos lo esperábamos. Estuvieron ahí varias abuelas, este, pues tú con tu caracol también, que estuvimos varios ahí tocando el caracol. Ay, no, la verdad fue, fue una cosa maravillosa, porque me acuerdo que iba yo subiendo el cerro, y iba tan emocionada que no me importó, yo llevaba una mochila bastante pesada, y no me importó en absoluto, el casi correr para llegar rápido a la pirámide, bueno, sí, a la pirámide, y este, y empezar a hacer todo, todo lo que se tenía que hacer los preparativos para iniciar ya la ceremonia. Sí, inclusive, bueno, en esa ocasión, para hacer una recapitulación, de forma interesante, que también tiene por iniciativa de varios, este, grupos, dijimos, vamos a retomar esta celebración, y se retomó, así, sin ser de trámites, que luego cuesta trabajo hacerlo, este, y ahora el fuego nuevo ya comienza a, este, a tanto conocerse en el mundo, este, pero también en esa ocasión el cielo estaba muy nublado, este, y justo a la medianoche, cuando inició el encendido del fuego, este, se abrió, y nos permitió ver las, este, teanquís, las cabrillas, que ahí se le conoce, entonces, pues son experiencias interesantes, ¿no?, que se checan a suceder, y, pues bueno, yo creo que nos ha comido el tiempo, este, pero con eso yo creo que tienen un panorama, ¿no?, de lo que es el fuego nuevo, aparte de todos estos cálculos, este, calendáricos, a lo que nos invita es a esta transformación, a este encendido del fuego, ¿no?, ¿qué nos puedes comentar para concluir? Ay, ¿qué les puedo comentar? Bueno, que vayan, que no dejen de, de asistir, ya se, algunos se hacen en Tlatelolco, si no mal recuerdo, este, el año pasado fue en Amatlán, que nos invitaron cordialmente allá y participan, participamos ahí en, en el fuego, este, y en todos, pues prácticamente muchos lugares del mundo se están, están uniendo con nosotros para, pues para celebrar, celebrar y hacer el encendido del fuego nuevo, entonces participen, participen con nosotros, pues con lo que sería el Anáhuac, ¿no?, el, la filosofía torteca de participar, porque la verdad son experiencias muy buenas, también nada más de, se me eriza la piel, ¿no?